Bienvenidos a Libertad lo Surja. Tras el triunfo en la primera vuelta electoral del Brasil por el candidato del Partido Social Liberal Jair Bolsonaro y el lleno histórico de Istalegre por parte de Vox, así como el auge de partidos de corte populista, supuestamente de derechas en Europa, son muchos los periodistas los que han puesto el grito en el cielo por un supuesto auge de la extrema derecha y esto plantea una serie de preguntas muy interesantes que intentaremos resolver. ¿Están los periodistas más interesados en crear una opinión pública a través de la opinión publicada que decir la verdad e informar? ¿Es la gente más intolerante hoy en día o los partidos socialdemócratas y progresistas han empujado a los ciudadanos a decantarse por estos partidos mediante la corrección política y la corrupción? ¿Puede ser que estos partidos de carácter electoralistas apliquen medidas económicas liberales una vez en el poder? ¿Se usa quizá de forma un tanto alegre los términos ultraderecha, extrema derecha o fascismo o como palabra policía para desprestigiar candidatos que no los son tal cosa como en el caso de Bolsonaro? Con nosotros está hoy un señor de Logroño, buenas. Saludos señores desde Logroño. Francisco José Novo, buenas. Hola, buenas noches desde Galicia. Y Daniela Isolina, buenas. Hola, buenas noches desde Chile. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Yo veo que se ha quedado el establishment en los partidos tradicionales y los periodistas un tanto descolocados porque ellos siempre en un tono muy paternalista y muy condescendiente nos dicen en cómo debemos pensar, qué debemos hacer y qué debemos votar. Y esto les ha descolocado porque como pasó con Trump, la mayor parte de los medios lo daban como perdedor y resultó que hubo una reacción a esa corrección política y al final triunfó el candidato que no era de los medios. Y yo veía como exageraba mucho con Bolsonaro que lo tildaban de fascista, de extrema derecha, ultraderecha, yo me informé y quitando un comentario un tanto homófobo que tampoco dijo que fuera a llevar a cabo violencia contra los homosexuales, no le noté nada que se pueda vincular al fascismo o al nazismo. De hecho, algunas propuestas suyas me parecieron interesantes. En el caso concreto de Vox es más difícil saber qué es lo que quieren hacer porque sí que es un partido que ha ido variando. Como hemos comentado, pues quizá el nicho que dejó el PP al virar un poco con Mariano Rajoy hacia la socialdemocracia lo he intentado ocupar Vox, pero tampoco veo yo que sea como aquí la falange o el franquismo, tampoco llega a esos niveles y sin embargo, desde el lleno de vista alegre he visto que muchos periodistas decían que ¿veis cómo sí que hay fachas? ¿veis cómo sí que existe la ultraderecha? Que yo tengo la teoría de que realmente todos los partidos de izquierda al reírse, y bueno, y muchos líderes de izquierda, al reírse de las personas de derecha en series de televisión, en la prensa, etcétera, tildándolos de tontos, tildándolos de ignorantes, de racistas, de machistas, etcétera, sin serlo, los están escorando ellos mismos. O sea, es una acción que genera una reacción. Cuanto más hacia la izquierda se vayan los partidos de centro izquierda, más gente se verá identificada con la derecha. Cuando los periódicos y los periodistas se niegan a hablar de terrorismo islámico, dicen no, que es un caso aislado, o dicen no, tenemos que coger mucha inmigración, pero no hablan del número de parados que aumenta y que puede ser inviable con el estado de bienestar. Las pensiones, que no dicen que es el 40% del gasto público y que no hay forma de que en un futuro cobremos una pensión. Cuando no se habla de todo esto, le estás dando la veracidad a estos partidos extremistas, porque son los únicos que hablan de ello. Y eso es una herramienta muy peligrosa, porque claro, la gente que no es tonta, porque no somos tontos, aunque nos traten como tontos, ven que solo un partido está hablando de esto y le hacen caso. Y esto es peligroso, entre comillas, si verdaderamente son de extrema derecha, porque pueden utilizar este discurso populista para hacer electoralismo y luego colarnos un montón de leyes liberticidas, etcétera. Pero vaya, yo personalmente creo que así como Le Pen o Salvini, si me parecen lo que se llama extrema derecha, aunque en realidad serían socialistas de corte xenófobo y nacionalista, así como eso sí que los veo como un poco relacionados con el fascismo, etcétera, a mí Bolsonaro y Vox particularmente no me parece que sean para nada extrema derecha. De acuerdo. Novo, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que son fenómenos un poco diferentes de cada país, ¿no? O sea, no es lo mismo Salvini en Italia, que además Salvini gobierna en coalición. Eso también influye ahí el modelo electoral, ¿no? Porque en Italia no es presidencialista, sin embargo en Francia y en Brasil sí, ¿no? Pero yo creo que son fenómenos distintos. Salvini en Italia, Salvini que es de la Liga Norte en Italia, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, o Trump en USA, o ¿cuál es el que me falta? Le Pen en Francia yo creo que son fenómenos diferentes de cada país. O sea, por ejemplo, el Le Pen en Francia sería más bien tema inmigración, que o yo tema centrado mucho en la inmigración. En Italia sería el tema norte-sur, aunque ahora parece que la Liga Norte parece que ahora ya esté todo en Italia, no sé si estoy equivocado. Bolsonaro sería en plan orden contra la violencia y todo eso. Vox sería, yo creo que Vox resurgiría, o sea, en España sería más bien un fenómeno, más bien en contra del nacionalismo separatista y también contra de la socialdemocracia, pero o sea, más bien en ese aspecto. Y Trump, pues bueno, Trump es populismo estadounidense, nacionalismo estadounidense, pero son fenómenos un poco diferentes. En cuanto a la mano, o sea, que se consigue todo esto extrema derecha, pues bueno, es que es una chorrada, o sea, los únicos que se pueden parecer un poco a la extrema derecha son Le Pen y Salvini, también algunos partidos estos que están surgiendo por Europa, pero no tienen nada que, o sea, son muy distintos a Vox o a Bolsonaro o a Trump. O sea, estos, como bien decía Miguel, estos anteriores son de corte más bien socialista, más bien muy estatistas y nosotros son al contrario, ¿no? Más libertad de mercado y más, y menos Estado. Lo que quizás el denominador común es quizás un poco el populismo anti-inmigración, a lo mejor, a lo mejor Brasil no, no tiene ese problema, pero populismo anti-delincuencia, anti-inmigración y todo eso es el punto que tienen en común. Pero no son, o sea, no son partidos muy diferentes y no tiene nada que ver con la derecha y yo creo que también la gente no es que sea más intolerante ni menos intolerante, es que simplemente se hartan a lo mejor de los partidos clásicos en algunos países y votan a este tipo de partidos y por otra parte los periodistas pues son, en su mayoría parte, en su mayoría pues son de corte progresista y todo lo que se salga así un poco, todo lo que hagan que ver con así, digamos, lo políticamente incorrecto, sea inmigración, sea de ese estilo, ya lo tachan de extrema derecho porque ya un comentario de los gays o cualquier cosa ya es extrema derecho. O sea, periodistas no, o sea, intentan influir y al final es lo que decía Miguel, o sea, hay un fenómeno de reacción contrario a todo esto. De acuerdo, pues Daniela, ¿tú qué opinas? Sí, el tema Bolsonaro es muy interesante. Cómo en Brasil surge una nueva derecha netamente reaccionaria y contraria a todo lo que ha sido el discurso hegemónico que hemos oído de la clase política en Latinoamérica hasta hoy. Bolsonaro es una especie de Pinochet 3.7 que surge de un desengaño de la población para con toda la clase política. Se lo compara con Hitler, se habla de cómo la democracia puede terminar en la elección de un tirano cuando un pueblo no está capacitado para convivir en democracia, pero eso también es subjetivo porque se puede ver de otra manera, se puede ver como un pedido de orden, ¿no? La gente está pidiendo orden, están hartos ya. El establishment político de Latinoamérica y la opinión pública no salen del asombro. De cómo pueden personas que habitan una favela votar por alguien que habla de entrar en la favela y ametrallar a todos si un criminal los entrega en seis horas, como ha dicho Bolsonaro. Argentina, por ejemplo, que desde hace años tiene un estado fallido, o Chile, donde impera el descontento por tantos años de gobiernos progresistas, no logran salir del asombro. Y nunca surgió una llamada al orden, o sea, no tienen, no comparten esa visión con Brasil, ¿no? Brasil tiene como una solidez en cuanto a su nacionalismo, que muchos países de Latinoamérica no lo tienen. Una visión del ejército, por ejemplo, como algo que trae orden, no como algo nazi. Que eso ocurre en muchos países de habla hispana, ¿no? Que se vea el ejército como algo nazi, ¿no? Este fenómeno es mucho más difícil de comprender en Europa, donde existe un terror innato a todo lo que representa una derecha más radical. Para muchos españoles, por ejemplo, o para muchos ingleses, la bandera española, la inglesa, se pueden considerar fascista. Esto en Brasil y en Estados Unidos sería impensable. Es ese miedo impuesto a la derecha supuestamente fascista que en las Américas no se da de forma tan generalizada. De ahí que Bolsonaro como fenómeno se dé, y Trump, y estos fenómenos no se den tanto en Europa. Una pregunta buena que se deriva de esta clase de políticos de corte así individualista, es para los que no creen en la democracia, irónicamente. Y es que no será posible que dentro de la misma democracia pueda surgir un antídoto contra el proceso de ampliación del Estado con políticos antipolítica. Dicho de otra manera, ¿puede algún político achicar el Estado y contradecir la idea libertaria de que el Estado solo tiende a expandirse? ¿Cuál es la pregunta para la democracia en este caso, no? Esa sería mi exposición. Vamos a ver, en España hace mucho tiempo que no se tiene ni idea de lo que es el fascismo. O sea, se acusa a la ligera, todo discrepante. En España es fascista. Prácticamente nadie de esta gente que acusa a todo el mundo como fascista ha leído a Mussolini lo más mínimo, ni analizó lo que hizo, ni nada. Es que ni siquiera Franco era fascista. Franco se dejó aconsejar por fascistas en la primera mitad de su mandato y luego por la... y luego por... ¿cómo eran? Los tecnócratas del Opus, y ya está. Eso. Y luego, en la segunda mitad, fueron tecnócratas del Opus que poca relación con el fascismo tenían. Ahora mismo fascismo va desde ser una dictadura, que ahora todas las dictaduras, si no son comunistas, por supuesto, si son comunistas, no. Todas las dictaduras son fascistas y todo liberalización o todo que no privilegie al Estado es fascista. Y todo lo que no sea saltarse a la Constitución y votar lo que sea es fascista. Cuando realmente... Bueno, y otra cosa es que también es fascista defender la monarquía o estar a favor del rey o no querer una república, cuando el fascismo era republicano. Que eso parece que... Bueno, o que la gente nos ha enterado, que prefieren ignorarlo, o vamos. Era un movimiento... El fascismo era un movimiento revolucionario republicano. Pero bueno, ahora parece que se han reinventado todos los términos. Además, sí que hay un auge, pero hablando claro, sí que hay un auge del fascismo en España. Hay un partido, pero prácticamente fascista, en el 90% de los puntos cumple con todo el ideario del fascismo de Mussolini, pero que este sería Podemos. Muy bien. Podemos, tú puedes leer el panfleto de la falange y el de Podemos y son clavados, son lo mismo. Quitando inmigración y poco más, y la unión... Quitando independentismo e inmigración, o movimiento LGBT, es lo mismo. Y en cuanto al auge de estos movimientos contestatarios, simplemente ha habido un esplendor hasta 2016 de todos los movimientos de insultar al contribuyente, de insultar al ciudadano, de acusarle de todo, de todos los males del mundo y llamarle a todos los hombres machistas, a todos los blancos racistas. Se dice muchísimo por Twitter que solamente al ser hombre ya eres machista y solo por ser blanco ya eres racista, porque sin saberlo tú estás contribuyendo al patriarcado, ya no sé qué. La gente está cansada de que pijos les estén llamando de todo, les están acusando de todos los males y todo va mal porque tú eres blanco. Y simplemente la gente ha respondido con lo que se le ha puesto delante, que se le ha puesto delante esto y no ha tenido otra, porque es que no hay además... Y, por ejemplo, se mete en la derecha cualquier reacción a esto, a este consenso socialdemócrata de ideología progre, y se le llama derecha a todo lo que esté en contra de eso, porque Le Pen es un partido también como Podemos y los puntos también coinciden muchísimo. Y simplemente se le tacha de derecha a nadie sabe muy bien por qué. Creo que por problemas con el Islam, que realmente la izquierda estaba en contra del Islam hasta hace dos días. La izquierda feminista y todo eso, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la izquierda abandona el anti-Islam? Eso me alucina. Y bueno, aquí en España tenemos a Vox, que serían los descontentos del PP, serían los que se creyeron las rebajas de impuestos del PP y añoran la época de Aznar, de liberalizaciones y de permitir a la gente producir y de permitir a la gente trabajar. Y es eso, gente cansada de que la insulten. Y otra cosa muy increíble para el tema de periodismo es cómo Ana Pastor y demás periodistas no tratan el tema Vox bien, no tratan el tema Vox como vamos a explicar lo que ha pasado, sino que veía conversaciones en Twitter diciendo, y periodistas preguntando, oye, el tema Vox y el auge del fascismo este, ¿cómo lo evitamos desde el periodismo? ¿Cómo que cómo lo evitáis? Tenéis que tratarlo bien y explicar realmente lo que son. No inventaros una película para contentar a quien está comprando todos los medios. De verdad que ahora mismo el debate está trincherizado totalmente y cuesta enterarse de qué es. Bueno, a no ser que sea suscriptor del inventario que surja, que aquí vamos hablando bastante de forma objetiva de todo esto. Es que de a poco la gente se está cansando del victimismo, ¿no? Eso es lo que yo veo, que la gente se está cansando de tanta... El taxista, por ejemplo, te dice, yo estoy harta de esta gente resentida y esta gente... Está harta de la gente del... Vox también tiene cierto victimismo, ¿no? Sí, en cierto modo sí, porque tiene el rollo de los nacionalistas son muy malos, los nacionalistas son muy malos y tal, y cuando ellos son... Puedes llamarles patriotas o puedes llamar nacionalistas, pero ellos son la cosa más rancia en plan de España, 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 vamos a quitar las autonomías y vamos a ser felices. Hombre, también es un poco de coño, o sea, también es un plan victimismo, es un victimismo, diría yo, de derechos. Y que también es mentira, porque tampoco es tanto dinero. Y es un victimismo reaccionario, no es un victimismo revolucionario, digamos, ¿no? Es un victimismo de la reacción. No, 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 no. Bueno, es que uno es reaccionario frente al otro. Podemos ser reaccionarios frente a Vox, y vos es reaccionarios frente a... Claro, la reacción... Es lo mismo. La reacción contra tanto victimismo es eso. Ambos son conservadores. La reacción contra... Hombre, ahora es un conservador, si conservador se entiende por conservar lo que tienes, sería un progre, porque llevamos 20 años de progresismo. Podemos es conservador. Podemos quiere dejar las cosas tal y como están. Quiere estar en contra de Uber, está en contra de cualquier avance. De los vientres de alquiler y todo eso, vamos, que hay más reaccionario que estar en contra de todas estas libertades que nos están ofreciendo. Nada, hombre, también otra cosa que se puede hablar del periodismo, ahora que Radio Televisión Española pertenece al PSOE, etcétera, es que tal vez le estén intentando desde los medios hacer la cama al Partido Popular como el Partido Popular se le hizo al PSOE con Podemos. Para fracturar el voto de izquierda, pues es al revés. Hago que suba a Vox, hablo de él, aunque sea mal, se van votos a Vox, fracturo el voto de derecha y me preparo un Frente Popular con Podemos y con los nacionalistas. Eso se notó mucho. Mira, estuve otro día viendo el programa de televisión de aquí de Cataluña que se llama Polonia. Polonia es unos sketches de humor sobre la situación política. Vox lo ponen como el puto amo, lo ponen como el rey, y lo ponen como la perfección de la derecha y que votar a Ciudadanos y PP es como me quedarse a media tinta. Están deseando desde aquí de Cataluña que se fracture el voto de Ciudadanos porque es primera fuerza y se vaya mucho voto a Vox. Pero, en serio, es que hablaban peor de los independentistas que de Vox. Yo alucinaba. Pero mira, yo tengo la hipótesis de que, o sea, es una hipótesis un poco surreal, pero de que lo que más le beneficia al independentismo es, por ejemplo, que llegase a gobernar, que eso, vamos, no creo que pase en, nunca se sabe, pero en décadas, que llegase a gobernar Vox y que suprimiese las autonomías. Porque eso pasaba, de un 50% de independentistas en Cataluña a un 70% en nada. Desde luego, desde luego. No hay nada que hacer, o sea, no hay ni Constitución, ni Ejército, ni una Europa, ni nada. Con un 70% de independentistas en Cataluña eso es imparable. Cataluña es independiente, más tarde más porrazo. Es así. Sí, sí, sí. Cuantos más porrazos, más independentistas y más gente a favor de la independencia. ¿Qué? Y no digamos los porrazos que habría si estuviese Vox o, vamos, es que irían lanzadísimos. Es que tú imagínate quitar las autonomías, o sea, lo que, en Galicia no creo que se montase muy tan gorda, pero bueno. A no ser que privaticen o liberalicen TV3, el órgano, el segundo órgano propagandístico más bestia, después de la escuela pública, que también tienen... No, claro, es que eso, la solución al independentismo era tan fácil como privatizar la educación y privatizar las televisiones locales. Y se acabó. Estas dos cosas las propone Vox. Vox defiende el cheque escolar. Claro, pues en ese aspecto tal vez sí que sería interesante. El cheque escolar no es privatizar, o sea, yo recuerdo lo que leí de Hop y Hop aún criticaba más el cheque escolar que la educación pública, porque decía, el cheque escolar es... O sea, te vienen con la mentira de... No me acuerdo lo que decía exactamente. Te vienen con la mentira de que esto es educación libre y tal. Y es, o sea, es educación pagada por el Estado y sigue siendo las leyes del Estado. O sea, no es una educación libre, ni mucho menos. Bueno, ellos proponen liberalizar la educación. Lo que pasa es que yo no me lo creo. Lo que harán será poner la suya. Porque estos... Son impresionantes los puntos, los 100 puntos, que tengo un vídeo que voy a subir en nada sobre los 100 puntos de Vox, que en un punto dicen, en el punto 7 creo que es, dicen que hay que cerrar el parlamento, que ningún parlamento puede decidir la historia de España y que hay que quitar la ley de memoria histórica y en el siguiente te dicen que hay que fomentar la idea de una España unida y hay que decir, hay que enseñar a la gente lo que es España y demás. Entonces, se está contradiciendo en nada. Es impresionante esto. Bueno, a mí una de las cosas que me gusta de España es que, a diferencia de cualquier país hispanoamericano, europeo, Estados Unidos, etcétera, no ponen a los niños a escuchar el himno con la mano en el corazón y a saludar a la bandera. Esa es la ventaja que tenemos en España. Tanto que los progres llevan las manos en la cabeza España es un país facha, es un país fascista. ¡Cojones! Yo no conozco país menos nacionalista que España. El problema es cuando ese vacío de nacionalismo lo han ocupado, por ejemplo, los catalanes. Pero Miguel, ¿hasta qué punto...? Los catalanes independentistas, ojo. Poner a los niños delante de la bandera a cantar el himno o talarearlo, en el caso de España, yo no veo que eso cree en más nacionalismo. Yo creo que hace que la gente está hasta los cojones a hacer esa gilipollez. Pero ¿hasta qué punto es necesario eso? Ese es el tema. Yo creo que es necesario tener en cierto grado una especie de amor por tu tierra, ¿no? Es raro decir yo... Con la tierra, quizás sí, con los políticos, no. Yo creo que sí que hay que tener amor por tu tierra. En mi caso, pues yo qué sé. Sería coherente, ¿no? Mi barrio me gusta mucho, pero no hay que tener un amor por una nación o por una patria o por los políticos. Es que muchas veces acabas teniendo amor por la patria y por la nación, pero la nación acaban siendo los políticos y acabas teniendo... Y lo veo cerrada eso. Es que no sería la misma patria que Estado, entiendo yo. O sea, patria es la distancia de un lugar, la gente, la gastronomía, el paisaje... Patria en el sentido... Daniela, si te has dado la misma. En el sentido de la derecha pinochetista, patria significa tu capacidad de enriquecerte como individuo para que tu comunidad esté mejor. Me acuerdo la frase en la época de Pinochet ya tendría cinco años y en la radio ponían tu poder adquisitivo es poder constructivo para Chile. O sea, ese era el mensaje. Cada individuo debía ser capaz de producir por sí mismo y de sacar adelante a su familia y levantarse todas las mañanas e ir a trabajar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la idea que proponía esa derecha vieja y eso es lo que se ha perdido. Eso es patria. Eso es un neologismo, una neolengua de Pinochet. Claro, patria en el sentido de tu poder adquisitivo, o sea, de construir un país rico. Patria en el sentido de querer lo mejor para tu país en el sentido de comercio, de economía, de salir a vender al mundo. Quiero lo mejor para ti y ya producirás para todos haciendo eso. Exacto, esa es la idea. Quiero lo mejor para ti y para tus cercanos, pero es que eso no es lo mejor para la patria porque al final con la excusa de la patria te dicen, no, pues ahora te vamos a clavar un IRPF de tanto porque, hombre, es que la patria necesita no sé qué. Claro, pero volvemos al tema de mi pregunta de antes, ¿no? ¿Hasta qué punto esta derecha o la derecha en general reduce el Estado? O sea, cuando llegan, bien, llegan, ahora van a reducir el Estado como se supone que es lo que le da el voto libertario nuestro, ¿no? Digamos, yo si estoy en Brasil voto Bolsonaro porque, claro, me está diciendo voy a achicar el Estado. Perfecto. Pero ¿hasta qué punto lo van a hacer? Esa es la intriga, ¿no? Ya, bueno, Macri yo lo vería como el gran ejemplo. Macri, ¿qué ha hecho? Pero Macri nunca propuso ser de derecha. Cuidado, Macri no... ¿No? No, Macri... No tenía propuestas liberales... No, era más bien de apaciguar. La cosa... Ah, vale. Macri era un tecnócrata tipo Raju. Un equidistante, ¿no? Exacto, sí. Un poco como como Piñera, lo mismo. Es un equidistante Rajoyista. Claro, sí, igual, sigue todo igual. Incluso el plan de la izquierda continúa con esos gobiernos. De agrandar el Estado, de todo lo demás, ¿no? Claro. A Rajoy no se le vota... Bueno, sí, es que a Rajoy se le votó para que bajaran los impuestos. Era su campaña, diciendo que era el único partido que iba a bajar los impuestos. Luego, claro, hizo lo contrario y se pegó la gran hostia. Entonces, sí, los partidos de derecha pierden votos y luego son de izquierdas. Pero sigue siendo la primera fuerza política el PP, así que tampoco... No sé. Por todo útil y sacar a esta gente tienes que votar al PP. Pero es que tampoco se tienen que valer de eso porque ellos lo que llevan haciendo en los últimos años es ir escorándose cada vez más hacia la izquierda para intentar robarle votos a Ciudadanos y a PSOE y traicionar al votante liberal y al votante conservador. Por voto castigo se merecen muy mucho que salga Vox. Sí, pero votar mucho a Vox también hace que gane PSOE y Podemos, ¿eh? Y yo no sé hasta qué punto van a suavizar el discurso. ¿Trump suavizó el discurso a Bolsonaro? Ahora está suavizando el discurso por lo visto. Bolsonaro no parece que vaya a ser tan... como decía. Exacto. Entonces, al haber segunda vuelta tienes que... Bolsonaro tiene que coger los tres puntos o cuatro puntos que le faltan de los partidos que sean de izquierdas y Trump... Trump, pues claro... Lo mismo. Trump tuvo que capturar los votos de Sanders, ¿no? Mucha gente de Sanders. Yo lo que estoy... Yo lo que estoy viendo es que está naciendo una derecha que hace campaña electoral para la derecha, para el votante de derecha porque hasta ahora la campaña electoral de Ciudadanos, de PP y tal no era para la derecha. Estaba intentando convencer a la izquierda. No sé muy bien por qué. Trump se atrapó todo, o sea, a la socialdemocracia y fuera, o sea, un partido se atrapa por lo todo que tanto vale para... Cosas así de centro, digamos, una cosa que vale para uno como para la gente moderada, digamos. Claro, un Macri, un Piñera, una cosa así. Sí, siempre hablan de estado de bienestar y de todos y de bien común, colectivo, la, la... Es que es muy decepcionante verles insistir en el mismo discurso que ya capa el PSOE. Y como Adrián dijo en otro debate, ¿para qué vas a votar a la copia si ya tienes a la original? Es que es absurdo. Sí, 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 sí. Lo que está claro es que en el PP, el PP está lleno de descontentos y luego a los que se han ido a Ciudadanos, otros descontentos más porque se han encontrado con lo mismo, solo que más de izquierdas. Entonces, es normal que aparezca Vox. Sí, claro. Y encima es el partido favorito de Foro Coches es que esto tiene mucha fuerza en España, ¿eh? Y están encontrando líderes carismáticos, ¿no? Porque Abascal es carismático. Hombre. 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 Espero que lo veas. Una cosa que a mí me gustó mucho de Vox es la defensa encarnizada libre porte de armas porque yo eso jamás había escuchado en España ningún partido, ni siquiera los independentistas, proponer el libre porte de armas. Bueno, no está en sus 100 propuestas, eso. Eso lo han quitado para rascar votos porque si no, se les comen. Pero Abascal va por ahí con un arma, ¿eh? Ojo, que eso no lo hace cualquier político. Ojalá. En Brasil también Bolsonaro va a liberar las armas. ¿Sí? Sí, por supuesto. En Brasil es que es imprescindible. En Brasil incluso creo que ya han sacado la normativa para el tipo de pistola para la gente de ciudad, la escopeta para la gente de campo, cada una tiene su... Ya tienen previsto. Sí, claro. Sí, sí, eso salió. Aquí salieron periodistas en varios debates diciendo eso, que si va a ser un caos porque ya con la delincuencia que ve en Brasil sin cimar más a la población... Claro, si te vienen a robar un tipo y tienes un arma pues a lo mejor te conviene el arma, ¿no? O te vienen a matar, ¿entiendes? O sea... La izquierda garantista está furiosa, los garantistas están furiosos por eso. Van a morir muchos inocentes, ¿no? Como dicen ellos. Los lobos cazan ovejas, prefieren cazar ovejas que jabalís. Un jabalí tiene dientes y se defiende, mejora por la oveja. O sea, que los ladrones van a ir a robar donde no hay armas. Pero a ver, ¿realmente qué... ¿qué está pasando con Vox? ¿Es realmente un partido que va a hacer girar hacia la derecha a los hegemones? ¿O simplemente va a partir el voto y va a permitir a la izquierda petarlo? Yo creo que... Sí, adelante, Francisco. No, no, habla, habla, habla. Yo creo que depende de lo que pase en las europeas. Si en las europeas Vox saca resultados bastante buenos, va a obligar a Casado a girar su discurso hacia la derecha segurísimo. ¿Son antes las europeas que cualquier otra? Sí, claro. Depende cuando sea. Ah, bueno, claro, es que según el PSOE, ¿no? Claro. ¿Puede ser que anticipe el PSOE las elecciones para que las europeas no le coman? No, 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 no. No, porque son ya. Estoy mirando y son en mayo. El PSOE haga otra legislatura para intentar sacar más votos. Quiere comerse a Podemos. Y Ciudadanos. Sí, pero si intentas ir a por uno pierdes el otro, ¿eh? Pero es que hay mucho progre en Ciudadanos. Progre de... Bueno, no sé, ¿eh? Cómo se unifiquen las izquierdas y se divida la derecha nos comen, ¿eh? Pero bueno, es que el PSOE lo está haciendo horriblemente mal. O sea, es que cada semana que pasa la lía otra vez. Es que... ¿De verdad le compensa? ¿Sabes? Los del CIS diciendo que es la primera fuerza y tal. Me gustaría a mí, ¿sabes? No, no, no. Pero es que quien dirige el CIS es del PSOE. O sea, literalmente, que lo puso Pedro Sánchez. Y está el Consejo de Administración del PSOE. Entonces, ¿tú te crees eso? Hombre, yo lo que estoy viendo es que el PSOE está acercándose a marchas forzadas a la izquierda progre feminista multiculturalista para fagocitarse a Podemos. El PSOE era eso. O sea, Zapatero era eso. Zapatero es quien introdujo todo eso en España. Así que simplemente están siguiendo la línea Zapatero. Sí, sí, es Zapatero pero es más cutre aún. O sea, es que es espectacular. ¿Os imaginabais hace 10 años o si un Zapatero más cutre aún? No, no, no. No, pero es que tampoco me imaginaba que alguien pueda llegar a hacer bueno a Rajoy y visto lo visto tampoco. porque ahora dices bueno Rajoy ya tonto pero te reías con él pero es que con este ni te ríes es que es un hijoputa por la palabra ¿sabes? Yo lo echo de menos porque por lo menos no sé es que por lo menos no era tan bestia es que estos tipos proponen subir el salario de 750 euros a 900 euros tú sabes el paro que va a crear eso entre los que dicen defender entre los inmigrantes y demás. Los pobres. Jóvenes de desinformación y tal o sea si no te van si no te pueden pagar el empresario no te puede pagar los 900 euros no te lo va a pagar y te quedas fuera si no produces eso te quedas fuera y ya está y además va a arrastrar para arriba los otros salarios o sea lo que va a producir es una estúpida de paro pero por eso la reacción surge la reacción surge de la clase obrera por eso claro claro los pobres votan a la derecha y muchos la derecha o sea la izquierda suele decir es que los pobres más pobres votan a la izquierda o sea la derecha porque son unos ignorantes sino es que porque claro la izquierda lo que hace es insultar constantemente por eso también se les van muchos pero no lo que hace el pobre es que ve como se gastan 93 millones de euros en feminismo se gastan en operaciones de cambio de sexo se gastan en un montón de locuras y el pobre el que de verdad es pobre el que de verdad es un tío que le cuesta llegar a final de mes dice joder pero no repartáis tanto dejadme trabajar tranquilo claro y el trabajador el trabajador que era lo que se supone que tenía que defender la izquierda ahora no solo lo defiende no lo defiende sino que además le pone todos los palitos en la rueda que puede les trae más mano de obra barata o sea lo perjudica perjudica a los objetidores pero aparte eso me recuerda a mí a lo que dijo Margaret Thatcher de que el socialismo no procede del pueblo sino que es una doctrina de intelectuales pero una arrogancia de creerse que podían planificar la vida de todos y es que es eso pero claro tú imagínate al típico obrero que llega con dificultad a fin de mes poner la tele y ver a Podemos decir que es un opresor porque es hombre y que es un privilegiado porque pues este tío se cabrea y dices va a votar vuestra abuela o por ejemplo otra cosa muy importante ¿cuántos camareros creéis que van a votar a Podemos cuando Podemos decíais que España es un país de camareros y no hay que permitir esto oye pues si la gente trabaja de camarero porque no hay otra cosa como se te ocurre decir que vas a quitar eso adiós muy buenas van a por el turismo además sí sí Podemos es una izquierda rancia muy curiosa porque los chavistas por lo menos sabían que el mayor beneficio que hay en Venezuela es el petróleo así que estaban a favor del petróleo vamos pero luego llegan los de Podemos y están en contra de el ladrillo y el turismo es un chavista antipetróleo es brutal ellos son que tienen trabajos más cualificados y más tal igual como si pudieras cambiar sabes el tipo del país con solo hacer así sabes invertir en IMAXD y en dos años ya somos todos ingenieros de telecomunicación España es una ley prohibiendo la pobreza y la pobreza se acaba por real decreto se prohíbe el arreglado pero esto el de Podemos vale Pablo Iglesias no tiene ni idea de economía aunque de tanto hablar con Rayo algo se le tendría que haber pegado pero Pedro Sánchez bueno se supone que es doctor en economía se supone pero título título falso la carrera sí que la tiene el doctorado está en duda pero la carrera está ahí ¿cómo es así? ¿cómo dice estas barbaridades? ¿por qué no quiere presentar la tesis? yo creo que es un sociópata con ansias de poder no sé qué opina Daniela el asunto es ¿por qué no quiere presentar la tesis? si tú has escrito una tesis por más mala que sea ¿qué te va a importar que la vea la gente? está bien escribir una estupidez perdón escribo yo una tesis y hago una lectura comentada en mi canal de lo orgulloso que estaría ¿qué te parece? madre mía vaya personaje es que de verdad si luego se investigó y parece que no que no era para tanto pero pero sus negativas y su manera de huir me hace pensar lo contrario ese tío no tiene para hacer un doctorado no lo hace un un tonto como sea un tonto para hacer un doctorado hay que tener un trabajo detrás hay que tener una capacidad detrás y yo a Pedro Sánchez no lo veo no lo veo siendo un doctorado sinceramente aunque haya escrito una estupidez pero que lo diga miren perdón escribí esta estupidez lo siento a ver Rayo leyó su tesis hace varios años y comentó Rayo y María Blanco creo recordar y comentaron que era era simplemente un trabajo del cole de recopilar información y no analizarla era simplemente poner datos y ya está y siquiera tratarlos era descriptivo solamente y que no valía para nada o sea eso comentaron comentó Rayo tuvo una nota tuvo hombre un tribunal comprado o sea un tribunal no sé no quiero hablar de la tesis esa porque es tampoco sabemos lo que hay detrás pero es que a mí me da una mala espina increíble lo único que sabemos es que gran parte del contenido está plagiado eso sí que se sabía fue a 120 no no se sabe que hay coincidencias pero no se sabe si son citas o si es una cita tienes que entrecomillarla no 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 pero lo de los detectores simplemente detectaba coincidencias pero no se fijaba en si era cita como estaba automatizado no distinguía entonces esa cifra lo incluye todo no pero a ver las comillas que muchos sitios no las puso yo si no pongo comillas entiendes o sea se supone que es mío entonces esa tesis limpia no es pero bueno a lo que estamos que persona con problemas de verdad va a votar a este tipo lo que se supone es que un político un político de la derecha se supone que tiene que tener algún mérito ya sea un mérito económico como Trump o un mérito militar como Bolsonaro un mérito de algo no venir el periférico o sea un mérito periférico digamos no mérito de parásitos sino mérito de otra cosa el honorable ¿qué mérito tiene Abascal? es ojeólogo estuvo toda la vida en el PP pero vamos no sé realmente que nada otro otro como tal sí pero bueno claro es que también Casado tampoco ha estado en el sector privado no no nada bueno al final son todos cargos públicos en España no Pedro Sánchez sí Pedro Sánchez era banquero ¿no? no 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 fue profesor pero claro si el doctorado no era válido fue profesor de manera ilegal también con eso a ver es que a mí yo cuando veo a Pedro Sánchez me recuerda mucho a políticos tipo Macron tipo Trudeau o sea como muy de diseño gente con la voz grave alta guapa muy para traer ese voto del ama de casa o de la mujer madura bueno Trudeau Trudeau es de jerarquía política ¿no? viene de familia política es ¿cómo se diría? esto es de herencia su padre fue primer ministro bueno el padre supuestamente pues dicen que Fidel Castro fue el padre pero el padre verdadero fue primer ministro y o sea ya vienen de familia ¿no? de políticos o de gente metida en el estado o de funcionarios o de embajadores de todo ese tipo pero algo algo que decir sobre el eso que decía que hay dos tipos de pobres que está el pijo el pijo pobre el que sus padres le compran ropa rota para parecer pobre y le pagan cursos y la carrera y simplemente está estudiando y tiene dos másters pero es pobre según él porque no tiene un trabajo y tal no llega a final de mes y según las estadísticas está en riesgo de exclusión de pobreza y luego el pobre de verdad que tiene trabajo y tiene familia y tiene que mantenerlos entonces este pobre de verdad el real no va a votar a quien le está dando dinero al pijo pobre por no hacer absolutamente nada y por quejarse entonces ese el mediático sí que votará a la izquierda pero porque es que no como como le están quitando a los demás para darle a él pues tampoco le preocupa demasiado yo estuve trabajando en una cuadrilla bastante numerosa en el campo en Dimeando y el hijo del propietario que no aparecía o aparecía tarde que únicamente tenía que mover el remolque con el tractor era de izquierdas y mis compañeros de trabajo que eran dos naturales de Mali dos de Senegal dos marroquís un argelino un pakistaní un dominicano un ecuatoriano un rumano y creo recordar que un colombiano sí que era el encargo de la cuadrilla ecuatoriano todos 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 hablando tenían un discurso más bien parecido más bien orientado a la derecha y el hijo del que tenía todos esos viñedos que eran unas cuatro hectáreas más o menos era progresista o sea daos cuenta de la incoherencia según la lógica que nos quieren vender de que un grupo numeroso de personas todas inmigrantes excepto yo el dueño de la finca y el hijo del propietario que éramos españoles todos los demás inmigrantes todos de clase humilde excepto el dueño y el hijo y el dueño era creo recordar que dijo que votaba al PP o a Ciudadanos y luego el hijo era progresista o sea es una locura el hijo ha tenido de todo es que aparecía por ahí tarde o se marchaba no pero esto oí una explicación muy buena que consiste en que cuando tú no te has ganado el dinero que tienes aunque tengas muchos si ves que no te lo has ganado no lo valoras y consideras que bueno que todos los ricos son ricos así entonces no no tiene no tiene mérito y encima le va a ser una manera de limpiar la conciencia lo interesante es que en muchos países pobres los conservadores están arrasando Brasil por ejemplo que es un país podemos considerar de ingreso medio bajo tiene el 30% de la población evangélica igual con África en África el reauge de las religiones y del conservadurismo estricto ya no hablamos de un conservadurismo así como vendría a ser el europeo no un conservadurismo de que al homosexual lo apedrean y se acabó ese tipo de conservadurismo es que es así ese tipo de conservadurismo surge más en sociedades se ven más pobres cuanto más pobres más están volviendo como conscientes de que no tienen por qué ceder ante ningún victimismo ya también hay otra que por ejemplo cuanto más poder adquisitivo y cuanto más dinero tiene tu familia o tienes tú más tiempo puedes estudiar entonces hay una correlación entre tener estudios y por lo tanto ser adoctrinado por el Estado y ser de izquierdas cuanto más nivel de estudios cuando más años has estado en adoctrinación más de izquierdas eres claro y cuanto más logren alienarte de la familia cuanto más te separen del concepto de familia extendida si te quitan el concepto de familia extendida o la familia que sea o sea de quedarte solo te vuelves más vulnerable al control que quiere la izquierda ¿no? supuestamente eres más manipulable en ese sentido la familia lo que te da es una identidad propia que te hace ser más independiente de pensamiento que es lo que es tener que unirte a un grupo que es afín a ti pero no tener familia digamos ¿no? que eso es lo que propone la izquierda también ¿Sinobo? ¿qué ibas a decir? no, no que entre los licenciados hay más hay más izquierdas tú analizas el voto de Podemos y hay más había más licenciados y más tal tiene más votos de licenciados que tiene el PP porque tenía el PSOE o sea es una máquina de adoctrinamiento lo que es la educación estatal una máquina de adoctrinamiento bestial después también me gusta usted hace referencia a lo que decía Daniel antes de si se achica el Estado o si la democracia es muy difícil o sea por ejemplo Thatcher en sus primeros cuatro años sí que achicó el Estado pero al final el porcentaje de gasto del PIB en público fue era superior a cuando entró o sea sí yo creo que la democracia y el Estado en general o sea el Estado en general no creo que es una ley física pero yo creo que la democracia y el Estado en general tiende a crecer la gente cada vez quiere si ve que el país es más rico pues quiere más más beneficios sociales más paguitas más cosas de esas o sea en un momento de crisis pues puedes votar a un tipo puedes votar a taches a Bolsonaro y tal y después si se recupera la economía vuelves otra vez a crecer y el mismo político dice ah pues mira os dio una paguita para tal os dio una paguita para cual o sea es muy difícil yo no creo que lleve mucho sentido todo eso es muy difícil es que encima es que encima es que encima no te compensa es que encima no te compensa aunque estés muy convencido como político si lo que buscas es la reelección no te compensa eso o sea claro evidentemente aunque hagas una liberalización y tal no vas a decir pues voy a privatizar toda la educación voy a privatizar toda la sanidad voy a privatizar tal prometer eso en unas elecciones o incluso hacerlo así de golpe a la primera o sea eso te causa un shock claro y en países que están ahogados de impuestos peor todavía en un país que está ahogado de impuestos tú vas con un discurso victimista y la gente huye nadie quiere oír hablar de de que tu salario es bajo de que te discriminan y esto cuando la gente en realidad lo que quiere es llegar a fin de mes entonces ahí en esas situaciones adiós al discurso victimista ¿no? sí aunque yo estoy de acuerdo con Daniela yo creo que si ahora mismo convoca selecciones en Venezuela o en Cuba no ganaría un partido liberal para nada no, no, liberal ni de coña ni de coña o sea en Cuba menos pero pero liberal tampoco creo a ver piensa que la gente que no vota el régimen se ha ido o vamos o se ha encargado o lo han aislado los suficientes o tiene miedo también y que la educación en Cuba es bestial y hasta que un cubano hasta que no sale de la isla no suelen por lo general muchos de los que se han ido una vez fuera cuentan hostia pues estaba fatal y no me estaba dando cuenta o estaba adoctrinado brutalmente y no me enteraba realmente de cómo funcionaba el mundo hasta que me fui entonces sí que corre mucho riesgo de realmente en vez de fuera quizá si hiciesen unas elecciones limpias igual hasta ganaba ganaba maduro otra vez al menos creo no tanto pero ganaría yo por lo que también es socialista con lo cual tampoco cambiaría socialismo europeo o sea es de este socialdemócrata tibio pero bueno no tibio no tibismo es capital socialismo no 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 es una socialdemocracia dura la de la MUT sí 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 bueno pero ya no es tan tiránica por lo menos lo veo un poco bueno porque no tienen poder bien porque también el PSOE hay que entender que si estuviéramos fuera del mercado europeo habría que ver lo que haría el PSOE y la prueba es Andalucía Andalucía es la Venezuela y sintiéndolo mucho por los andaluces a los que respeto y admiro pero es que Andalucía es la Venezuela de España solo que con euros claro claro mira si la Junta Andalucía tuviese su moneda propia ¿qué hubiese pasado? no no Andalucía gastaría en la miseria en Venezuela hay mucho chavista antimadura cuidado que si Chávez aparece otra vez gana es como decían en Brasil si se presenta Lula que estaba en la cárcel y no podía presentarse ganaba Lula eso es lo curioso del tema pero ¿cómo puede ser que ganase una persona que está en la cárcel por corrupción? claro no lo dejaron presentarse por eso ganó Bolsonaro si no hubiera atrasado Lula me parece brutal que de verdad fuese la mejor candidata estando en la cárcel por corrupciones bestiales si como afortunadamente Vilma Rousseff no sacó ni siquiera para ser diputada y me llevo una alegría con ello también me llama la atención mucho por enlacer un poco también con el periodismo como la prensa se ha negado a catalogar a Chipras o a Podemos en los mismos términos que a Vox es que es injusto porque realmente están apelando todavía más al sentimentalismo y todavía menos a la razón entonces simplemente por honestidad intelectual coño por lo menos equipáralo y aun equiparándolo sería reduccionista y estaría mal pero no no magnifiques una cosa mientras estás dedicado a invisibilizar que por el otro extremo estaba ese mismo problema pero encima con muchísimos más votos si 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 es que Podemos ha marcado los presupuestos del gobierno si que es ese nivel de fuerza que tiene no Podemos los ha escrito y luego se lo ha ofrecido a Pedro Sánchez para que les dé el visto bueno claro y las principales ciudades de España las gobierna Podemos espero que no por mucho tiempo ya ya pero es que Barcelona y Madrid tienen así una cuarta parte de la población española y las están gobernando si 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 es terrible y el abuso fiscal que hacen es tremendo el abuso fiscal que hace esa gente siempre cuando llegan es de terror o sea arrasan con van a por impuesto a todo lo que puedan encontrar que se le pueda poner impuesto y también llama la atención que quieren fabricar pobres se nota mucho cuando quieren prohibir que tú puedas alquilar tu piso a turistas o que te o sea buscan que la gente dependa del gobierno pero descaradamente matar la iniciativa privada esa es la idea matar la iniciativa privada que solo sea la corporación que es la o bien tres de alquiler tampoco puedes ganar dinero con eso no la corporación y el gobierno no hay más los grandes almacenes las grandes fábricas el gobierno y el resto no que no tenga iniciativa que ninguno quiera hacer nada y tú sabes la cantidad de votos y de pobres que te van a aparecer y la de campañas de pobreza que van a hacer a partir de ahora cuando se apruebe el salario mínimo nuevo podrán decir que la gente está en la calle tirada y que no hay trabajo es culpa de los empresarios los empresarios acaparadores egoístas que es que además justamente habían puesto un tuit que yo me quedé alucinando diciendo que decía algo así como si tu empresa no es capaz de pagar solo 900 euros Eduardo Garzón eso si si no te mereces producir pero vamos a ver pero como eres tan desgraciado o sea tú explícale a una persona que que gana 800 pavos que le tienen que despedir porque su jefe no tiene la capacidad que es un por autónomo de poder pagarle más es que es increíble ese tipo se queda ancho diciendo eso o sea solo pueden o sea está diciendo que solo pueden las empresas pero no está pensando que no todas las empresas pueden pagar eso joder y que va a haber gente que se quede en el paro o si lo piensa a las pibas y va a haber gente que se quedara en el paro porque ahora será más rentable para una máquina hacer tu trabajo que ponerte a ti claro eso lo dijo McDonald's a Hillary Clinton que como se le ocurriera subir el salario mínimo a 12 dólares creo que era que cogería y ponía máquinas a depender a los que pasan por el coche o tu servicio y a tomar por culo el tema es quién puede pagar esas máquinas porque una pyme un empresario pyme no puede comprar la máquina va la corporación la que se beneficia solamente bueno es que también quieren luchar contra eso en la Unión Europea se propuso que las máquinas pagasen seguridad social luego les pagamos la ventilación a la máquina a ver es por si la teoría esta de que las máquinas pueden tener muchísimo paro y tal para que para que bueno que los países más industrializados y más automatizados son los que menos paro tienen también hay que decir eso así que me parece que hay quien bastante más tecnificado que Corea del Sur para no irnos del tema anterior hay que decir porque esto también cuando el ludismo se habló mucho de ello en la primera revolución industrial que realmente ese empleo no se destruye sino que se recicla o sea la máquina abarata luego también los costes de producción es cierto que al principio se libera a mano de obra pero luego aumenta el consumo porque es todo más barato el poder adquisitivo el consumidor crece y ese otro servicio se desarrollaría más no, no, no aumenta el ahorro aumenta el ahorro porque tienes que destinar menos porcentaje de tu salario al consumo entonces al aumentar el ahorro aumenta la inversión a largo plazo y puedes mejorar nuevas condiciones de vida sí, sí pero aparte de eso si el poder adquisitivo de una persona que tiene mil euros y gasta mil euros y de repente le sobran cien igual va a tomar cafés o igual va a comprarse ropa o lo que sea igual lo dona a libertad de lo que surja y convengamos que la libertad económica también abarata mucho la robotización hace que la robotización por ejemplo sea más accesible al empresario PYME que pueda tener el PYME también pueda tener acceso a tecnología que puedan aumentar su producción y la calidad pero en España ¿cabe una derecha más allá del PP? bueno ¿cabe una derecha? lo que no cabría es una extrema derecha pero es que la extrema derecha que nos quieren vender no existe en España hay cuatro nazis en las grandes ciudades pero son una patética minoría que hablamos de 10.000 personas pero extrema derecha entendida como qué como franquismo o de Podemos o como un Pinochet Pinochetismo Pinochetismo en España no hay porque yo extrema derecha la veo Pinochetismo es un fenómeno muy de las Américas es un fenómeno muy de las Américas el Pinochetismo tiene que haber mucho respeto al ejército para que se dé el Pinochetismo como que el ejército represente la vuelta al orden y la salida del político del político cleptómano claro y quitar el político cleptómano o sea el militar no quiere dinero él come sus judías con chorizo en el cuartel y no quiere o sea esa es la impresión que da el militar es otro tipo de meritocracia no es una meritocracia como la del político de haber triunfado en política es menos demagógico en ese sentido bueno pero no se da yo creo que no se da en Europa por la asociación con el fascismo la gente todavía asocia lo militar con lo fascista en Argentina pasa un poco eso porque la Unión Soviética no tenía ejército claro ni en Cuba ni en Venezuela ni nada no tienen es lo primero que hicieron Lenin cuando llegó al poder cogió a los militares y dijo bueno pues ahora no trabajáis les dio una paguita una renta básica y a vivir la vida hombre la GNV la 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 GNV sí la Guardia Bolivariana de Venezuela ahora mismo es una policía del régimen sí sí claro y antes era una especie de Guardia Civil o sea imagínate la degeneración tan grande que hubo sí 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 eso se consigue purgando cargos y dándoles algo si pagas o lo que sea pero bueno no creo yo que llegue a haber extrema derecha en España un auge de Vox sí podría ser pero es que yo Vox no lo considero lo considero la derecha más tradicionalista la que siempre hubo aquí una derecha tipo del aznarismo pero extrema derecha en España no 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 porque además España tiene la suerte de que recibe mucha inmigración americana y los los hispanohamericanos al final son españoles que han nacido al otro lado del Atlántico si recibiésemos tanta inmigración del mundo islámico como es el caso de Alemania Francia y tal a lo mejor sí pero como recibimos muchísima gente hispanoamericana que se integra prácticamente al bajarse del avión no veo ese problema no en España yo creo que si se da una derecha va a ser más por reacción a tanto a progresismo ultra progresismo a ese progresismo totalitario que se ha instalado igual pasa en Chile porque aquí el problema de la inmigración es relativo está el tema de los haitianos pero aparte de eso la izquierda es muy radical es como muy bruta pero eso no acaba de ser una derecha como tal simplemente es una anti izquierda porque en el momento en que te opones a las propuestas de la izquierda las bloqueas y luego qué luego no tienes nada más allá Vox sí que parece que tiene algo más allá pero yo creo que simplemente es un popurrí de cosas para atraer a todo el mundo y no sé yo si luego se la va a jugar realmente quiere meter miedo con la palabra fascismo y tal porque sí que ven un poco que van perdiendo la hegemonía la hegemonía en las calles porque la hegemonía cultural la tiene de largo o sea la prensa los medios el cine la cultura todo eso es gente de izquierdas aquí en España si Gran Chibi es España alucinaría al culo no cilla o sea sí 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 he triunfado sí 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 en España desde luego todo las altas esferas los lobbies los establecimientos son de izquierda pero luego la gente no o sea la gente pasa de esas cosas hombre porque la gente está en contra del poder y ahora mismo estar en contra del poder es no ser progre exactamente es que el que no llega a fin de mes o el que no puede ahorrar el chaval que no se puede ir de casa de los padres le importa tres cojones el feminismo le importa tres cojones el multiculturalismo el chaval y la chavala y el chaval y la chavala por supuesto o sea ahora que te empiecen con un americano fue descubierta fue inmadía y saqueada eso que no llega a fin de mes le importa tres cojones él quiere ahorrar dinero eso sí 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 la gente quiere ahorrar quiere tener quiere tener mínimamente lo que han tenido sus padres simplemente irte de casa tener tu trabajo estable tu coche y poder formar una familia y no pueden y que les vengas tú a lavar la cabeza con grandes problemas que a la hora de la verdad son tonterías a la gente le repatea pero tío es que tú no estás hablando mi lenguaje y con tal de librarse de todo eso por ejemplo la ley de violencia de género el único partido que defiende quitarla es Vox entonces hay gente que con tal de quitar esa aberración de ley es capaz de votarles solo por eso sí pero claro es que también manda cojones que ya que no teníamos separación de poderes nos quieran quitar también la igualdad jurídica y la ley de género la ley de género ha hecho reaccionar a mucha gente en todo el mundo la gente ha saltado contra eso porque de golpe nos quieren vender algo que no es real o sea nos quieren introducir una ley o leyes basadas en subjetividades entonces eso ya llega a un punto en el que la gente dice bueno hasta aquí ya está me estás pidiendo dinero encima para eso me estás pidiendo impuestos sí es la vuelta a los estamentos vuelta a las clases sociales a las clases sociales entendidas como tal con las que naces y las tienes hasta que mueres ahora mismo es que sean hombre y mujer son clases sociales diferentes son estamentos diferentes pero vamos y eso naces así y ya está y te ha tocado este estamento claro yo tengo muchos más privilegios mucho más dinero y mucho más poder que Carmen Calvo pobre pobre Carmela lo pones en duda claro es que tú eres el opresor yo tengo a Carmen Calvo oprimida y a Carmen y a Carmen también 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 y a la Colau a todas las tengo oprimidas a las tres las tengo aquí recogiendo que son chungas o sea déjalas tú déjalas libres no las oprimes no las apetes demasiado que no no me parece la pena apretarlas de acuerdo ya para ir cerrando señor De Logroño ¿con qué querías cerrar? yo querría cerrar con que no quedamos tampoco en lo que dice la prensa que tengamos criterio porque es muy importante que sepamos que tenemos que ser librepensadores y someter a crítica todo lo que nos dicen no podemos absorber lo que con lo que nos bombardea la tele y quedarnos solo con eso ese sería un error gravísimo porque ellos siempre aunque se denominen el cuarto poder ellos creen que tienen una función social que es la de guiarnos cuando en realidad su función debería ser informar entonces ellos siempre van a magnificar mucho las cosas van a exagerar van a ser alarmistas pero nosotros también tenemos que saber cribar la información útil de la que no es útil porque todo esto que dicen de las fake news era Carmen Calvo que quería censurar la prensa cuando habla mal del gobierno etcétera realmente todo eso no es tal o sea el estado lo que quiere es perpetuarse en el poder el gobierno de turno y tenernos controlados entonces tenemos que ser muy críticos informarnos por nuestra cuenta investigar leer en internet hablar y si ves que está lloviendo y te dicen que ha salido el sol coño cojo un paraguas porque te vas a mojar y simplemente bueno eso lo querría cero si no creerse las fake news ni creerse twitter tampoco mucho ojo Daniela y Solina que querías decir para cerrar es interesante en relación a lo que decía Miguel que creo que hay un poco de desesperación en los medios hegemónicos porque si ves por ejemplo los youtubers somos todos fachas eso está claro youtube está lleno de fachas para ellas y de golpe la gente se va más a youtube para la información que lo que van a las grandes cadenas yo creo que ese fenómeno se está dando en todos lados que tienen un poco lo que era la hegemonía gramsciana de copar los medios y de tener la política controlada a través de los medios creo que se les está yendo de las manos me parece bastante si por eso quiere regularlo exacto y más o menos concluir con eso que se les va de las manos la derecha viene y no la va a parar nadie la reacción existe creo que todo el mundo ya ha reaccionado al totalitarismo este progresista que se ha querido introducir pues Novo ¿qué querrías decir? bueno yo haría referencia a España y a Vox ya que hablas de vosotros de los temas de los medios de comunicación pues yo haría referencia a Vox yo creo que en todo plazo pues pueden traer cuatro dos caños a lo mejor entonces tiene mucha suerte no creo que tenga muchos más y pueden ser a lo mejor un partido digamos que tenga una cierta trascendencia pero es un partido que está aceptado o sea escorado bastante a la derecha para lo que es discurso de aquí de España incluso de Europa entonces una vez que quieran llegar a ser un partido importante estilo PP PSOE Ciudadanos tal tendrían que moderar su mensaje o sea no veo no veo que sigan con el mismo mensaje y que puedan llegar a gobernar porque no creo una persona más una persona más digamos moderada ellos ya ya adrederán esa imagen digamos un poco extremista entonces no creo que una persona así de moderaducha así de tal que un día vota el PSOE otro el PP y tal no creo que que llega a votar al Vox digamos radical ya de hecho ya se están moderando creo en algunas cosas y esa es mi mi reflexión que Vox le veo pero si deja de ser Vox a mí no es un partido que no me gusta pero le veo futuro si deja de ser Vox si sigue siendo Vox le veo futuro como un partido pequeño pero no como un partido grande nada más vale yo quisiera cerrar diciendo que sí nos estamos librando de la izquierda pero para caer en la derecha tampoco estamos cayendo en el liberalismo y a ver si poco a poco se va en vez de escorarse entre unos y otros acaba escorándose en algo bueno en algo liberal que nos permita progresar de verdad y ese cambio no va a llegar desde dentro de la política eso es evidente cuando tú haces promesas electorales tú no estás cambiando la forma de pensar de la gente tú lo que haces es adaptarte a ellos y conseguir el máximo de moderar tu mensaje lo suficiente para llevarte el máximo de votos pero luego dentro de la política tú no vas a intentar cambiar la mente de la gente tú vas a convencerles de lo tuyo cuando tú vas a adaptarte a ellos comprarlos y metértelos en el bolsillo una vez estás en el poder lo que no vas a hacer es luchar y gastar su sangre en unas políticas y en unos valores antipolítica porque estarías perjudicándote de mismo este cambio solamente puede llegar de divulgación y de estar hartos y de hablar y de hacer que el mensaje llegue por todos lados posibles y no por ¿cómo? una derecha liberal dijiste tú una derecha liberal para que surja una derecha liberal habría que no, para que surjan los valores liberales es que valores liberales puede haber tanto en la izquierda como en la derecha hay valores liberales incluso en Podemos simplemente fomentarlos y hacerlos como que son lo bueno y que simplemente se defienda y que sea lo bueno y que sea lo bueno lo socialmente aceptado como lo bueno y ahí nacerá yo creo que es el único camino del liberal sí, sería un triunfo que aunque no podamos meter un partido liberal en el gobierno por lo menos haga eco de algunas de nuestras propuestas sí, algo más algo más un poquito más de libertad económica ya es un paso muchas veces decimos va, ese no es un auténtico liberal eso no es liberalismo coño, pero cualquier pasito que demos hacia un poco más de libertad económica Ramsey se descojona de eso no es liberalismo del todo sí bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar y hasta la próxima adiós chao hasta luego, gracias oh x x Gracias por ver el video.